Derechito al vicio, somos RSSine y en esta ocasión especial nos enteramos de la noticia de última hora, de último momento, de último día, donde después de una larga jornada cocinando en clases de cocina de pollitos, nos encontramos con la noticia de que Ryan Reynolds, el protagonista, el que interpreta, el que le da vida a Deadpool en las últimas películas, llega con una notición, con un mega anuncio propio, hecho, realizado por él, por el equipo de Marvel y detrás de Deadpool 3, donde nos van a contar exactamente cuándo se estrena esta tercera parte y qué cosas nos encontraremos, así como vimos en los primeros trailers especiales del Deadpool 1 y Deadpool 2, en esta ocasión, ¿qué es lo que nos dice nuestro amigazo Ryan? Veámoslo a continuación. Nos lo encontramos acá, frente a la cámara, diciéndoles que durante el evento del D23, donde Disney estuvo exponiendo cuáles iban a ser las próximas películas del universo de Marvel, cuáles iban a ser sus últimos estrenos, no supimos absolutamente nada de Deadpool. Entonces él dijo, bueno, vamos a afrontarlo, vamos a afrontar el ingreso de un gran personaje, cuya esencia, cuya profundidad, cuya historia, tiene que sorprendernos a todos. Y es ahí como lo vemos puesto, con el traje de Deadpool, lo vemos ahí tratando de crear el guión, de ponerse en forma, como lo hacen los que interpretan superhéroes en la gran pantalla, tomándose el vodka, que es el que él vende en todas sus publicidades, incluso con el que tuvo que competir con su amigo Hugh Jackman, y leyendo un poquito algunos cómics mientras está en el baño. Pero no se le ocurre absolutamente nada, no tiene ninguna idea. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Deadpool entonces para llegar, para volver, para ingresar al universo del MCU? Bueno, va a llamar a un amigazo, así como sucedió en Deadpool 2, que contó con la ayuda de, bueno, del propio cable, del propio viajero del tiempo, ahora le pide ayuda a Hugh Jackman, quien va a regresar en el papel, en el papel glorioso de Wolverine, así que vamos a tener Deadpool y Wolverine en la tercera parte de Deadpool. Pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo, señores? Para nada más, y nada menos que el próximo, el 6, el 6 de septiembre del 2024, así que tenemos todavía dos añitos para esperar, dos añitos, y con el primer logotipo oficializado. Ahí tenemos el logotipo de Deadpool y las tres garritas de Wolverine. ¿Será un engaño? ¿Será un troleo? ¿Será una secuencia secuela de lo que vimos al final de la película de Deadpool 2? No nos queda más que esperar que esto sea grande, que al menos te digo, la reunión del universo, entre el universo del MCU y el de los mutantes de Fox, por fin se va a concretar con todas las letras. Ya habíamos visto anteriormente al profesor Javier, ya habíamos visto algún indicio de qué personajes del MCU son mutantes, pero ahora se meten de lleno. Regresan y vamos a ver por completo, no sabemos si vamos a ver por completo a los X-Men o solamente a los más heroicos personajes. Pero bueno, tenemos Deadpool para rato y con este nuevo videazo se vuelve a despertar la llama del hype por esta gran esperada película. Somos R-Cine y no podemos no contarte esta noticia, así que esperamos que esto te haya informado, entretenido y hecho pasar el rato. Nos vemos en una próxima ocasión, siempre yéndonos derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!